Colombia ha liderado por 10 años proyectos de investigación en la Antártica sobre mamíferos marinos como las ballenas. Este año los investigadores a bordo del buque ARC Simón Bolívar estudian el impacto del mercurio en estos gigantescos animales y qué tan fuerte su conservación poblacional. Imágenes de un día atípico en el verano austral de Antártica. Tener a la vista el cielo completamente despejado es una señal clara para salir en busca de la aventura. Nos acaban de decir que vamos a ir a la actividad de avistamiento de ballenas. Es una actividad que depende 100% de las condiciones del clima. Acá en Antártica. Una de las actividades científicas más esperadas durante la expedición y para la que se necesita un traje antiexposición y sobre todo tener afinados todos los sentidos. La navegación es en bote y promete ser adrenalina pura para encontrarse de frente con el mamífero marino más imponente, la ballena. Observarlas en pleno verano hace parte de las misiones de decenas de investigadores. Diego Mojica es uno de ellos. Durante más de nueve años ha llegado al continente blanco para recolectar muestras inéditas de estos mamíferos. Hoy lo hace a través de la Fundación Malpelo, dedicada a proteger los ecosistemas marinos en Colombia. Simplemente es una pequeña muestra superficial y en eso quiero hacer énfasis de la piel que no le causa ningún daño al animal, pero que sí nos brinda información muy importante para conocer el estado de salud de ellos. Usa este instrumento de tiro que permite que un pequeño dardo recolecte este tipo de muestra, todo dentro de un protocolo estricto para no generar ningún daño a las ballenas. Identifican los resoplidos, producto de la respiración profunda de estos mamíferos, que en intervalos de 10 a 20 minutos asoman su dorso a la superficie. En esta primera salida, las encargadas de detener nuestra respiración para simplemente contemplarlas fueron las jorobadas, las ballenas más avistadas del mundo por su nado lento y poco profundo. Una vez se observa su rastro, se trata de cuestión de segundos, agilidad, puntería y acierto. ¡Primera muestra! ¡Nuestra primera muestra! ¡Vuelve al equipo! Nos hemos embarcado en el bote del ARC Simón Bolívar para acompañar la actividad de avistamiento de ballenas. Ya se logró la primera muestra. Por acá están los investigadores. Diego, cuéntenos qué se siente ya iniciar así la expedición. Bueno, muy contentos porque después de hacer el esfuerzo allá en el puente de horas, de estar allá pendiente, pues observando el comportamiento de estos mamíferos, estamos acá en el área, pudimos seguir a dos individuos de ballena jorobada y después de un par de intentos pudimos lograr esa tan anhelada muestra para ese conocimiento que necesitamos de las ballenas. Detrás de la muestra, el trabajo es uno solo entre científicos y marinos, quienes llevan el bote a un rumbo seguro para no interrumpir la dinámica de estos imponentes animales. Esto tiene una logística importante, previa coordinación, para que se aproveche el tiempo, se aprovechen los recursos y por supuesto que se puedan lograr la mayor cantidad de actividades. Por supuesto, pues hoy ya se logró la primera muestra, eso es muy, muy, muy importante. La organización y el apoyo siempre, la que tenemos. Y paciencia, hay que tener esa paciencia en el momento exacto y la ubicación para poder tomar las muestras. Y la Armada Nacional nos brinda esta oportunidad de encontrarnos aquí, para realizar el apoyo a los científicos, sabiendo ya que esto, digamos, es un proceso muy importante para el país. No son peces, son los cetáceos de los océanos del mundo y uno de los eslabones fundamentales en la cadena alimenticia. Por eso se registra milimétricamente el tipo de ballena y algo que las hace únicas en el mundo, su cola o aleta caudal. Esa tarea es apoyada por la investigadora Andrea Bonilla. Andrea Bonilla es apasionada por estos animales. Andrea, ¿qué les caracteriza? Bueno, son principalmente, primero son magníficos, son hermosos y son muy importantes para, específicamente en la Antártica, para regular todo lo que es la cadena alimenticia. Entonces, básicamente ellos lo que están haciendo es transformar los nutrientes que están en forma de su adoplankton y nutriendo el suelo marino. Bueno, en el caso de ballena jorebada, ellos tienen la coloración que tienen en la parte, digamos, palmar de la aleta caudal, es como una huella digital. Entonces, cada animal tiene un patrón de coloración único. Y lo que hacemos es tomar unas fotos, estas fotos se comparan y nosotros podemos identificar cuántas veces hemos visto cada individuo, en dónde. Estas corobadas recorren el Pacífico Sur desde Colombia u otras zonas tropicales en donde se reproducen y hasta llegar a la Antártica, el lugar para alimentarse en el año por la gran cantidad de nutrientes que encuentran en el krill, este crustáceo que mantiene la vida marina en el continente. Lo grave aquí es que han empezado a identificar concentración de mercurio en estas especies y por eso son objeto de estudio. Parte de estas muestras de piel que también venimos a colectar acá es para hacer estudios de asignamiento poblacional genético, contenidos de mercurio para mirar el estado de su salud y con el fin de qué, de generar recomendaciones para su conservación y preservación. Observarlas con paciencia y empatía para protegerlas y conservar sus dinámicas, pero sobre todo conectar con su propósito, pues no en vano se afirma que son uno de los animales más grandes en la historia del planeta. Las jorobadas pueden llegar a pesar entre 30 y 35 toneladas y las azules más de 100 toneladas y se han convertido en el principal regulador del cambio climático en las profundidades de los océanos.